El Congreso del Estado subió 1.3 millones de pesos a la partida destinada al pago de trabajadores por honorarios dentro de una presupuestación de casi 10 millones de pesos reportada en octubre. El incremento en la partida aparece en el informe financiero correspondiente al décimo mes del año que será aprobado por el Pleno del Poder Legislativo en la sesión de este jueves. En el informe sobre clasificación por objeto de gasto dentro del apartado de servicios personales aparece un incremento de 1.361.717 pesos en la partida de honorarios asimilables a salarios, lo que eleva a la partida de 45.8 millones de pesos a 47.2 millones. Se trata de la partida con la que se paga a los trabajadores contratados por honorarios, un tema que ha sido controvertido debido a testimonios de ex trabajadores que han señalado que fueron contratados bajo la condición de que parte de esos ingresos les fueran entregados a los legisladores. Además de este movimiento también se registraron incrementos menores a un millón de pesos en las partidas del capítulo 1000, como las remuneraciones al personal de carácter permanente, adicionales y especiales de seguridad social y otras prestaciones económicas. Sin embargo, en lo global la partida de servicios personales no sufrió incrementos, pues los recursos fueron descontados de la partida de previsiones que disminuyó 4 millones de pesos al pasar de 8 millones de pesos a 4 millones. Donde sí hubo incremento fue en el presupuesto total del legislativo que pasó de 323.1 millones de pesos a 333 millones, un alza de 9.8 millones de pesos, mismos que fueron canalizados al rubro de servicios generales diarios. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.